Buenos días aquí en Argentina, buenas tardes para España. Me presento primero, mi nombre es Elisa Caselli, soy investigadora y docente de la Universidad Nacional de San Martín, pero en esta ocasión tengo el enorme placer de compartir esta actividad con mis queridas colegas María Cecilia Tonón y Julieta Citroni de la Universidad Nacional del Litoral. En este primer encuentro con investigadoras e investigadores europeos que hemos titulado En torno a la historia social de Europa, encuentros que están enmarcados en lo que sería el precongreso regional de historia e historiografía, cuya edición presencial esperamos que pueda llevarse a cabo en 2022, como siempre organizado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad del Litoral, casa a la cual tuve el placer de trabajar allí varios años, y que vuelvo cada vez que puedo, aunque sea de manera virtual como en este caso. En esta oportunidad tenemos el honor de que nos acompañe la doctora Ana María Rivera Medina, a quien le agradecemos profundamente su generosidad, no solo por este tiempo que nos dedica hoy, sino también por la inmediata y excelente predisposición que mostró cuando le enviamos nuestra propuesta, así que muchísimas gracias Ana María. La doctora Rivera Medina es profesora de Historia Medieval de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, conocida como UNED. Voy a tratar de sintetizar un recorrido que es muy extenso, la trayectoria de Ana María realmente es muy difícil de sintetizar, pero voy a intentarlo. Ella inició su recorrido académico en la Universidad de San Juan, donde obtuvo el título de licenciada de Geografía e Historia, luego hizo un primer doctorado en la Universidad de Sevilla y un segundo doctorado sobre Historia Medieval en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ambas tesis merecieron la máxima calificación y por su tesis de la UNED recibió el premio extraordinario de doctorado 2010-2011. Señalar, entre otras cosas, que ha publicado nada menos que 8 libros y más de 100 capítulos y artículos científicos, publicaciones en distintos idiomas, inglés, francés, portugués, italiano y español evidentemente. Sus investigaciones por las que ha sido premiada se centran en la historia de las mujeres, la historia urbana y la historia marítima, a la que le ha dedicado muchas de sus últimas publicaciones, tanto en Francia, Portugal, Inglaterra, México, Argentina y Uruguay. Recaicar también que ha dirigido proyectos de investigación, cuatro proyectos de investigación y participado como investigadora en más de una decena de proyectos financiados, tanto por el gobierno español como otros por agencias internacionales. Y también decir que ha sido invitada y ha realizado estancias de investigación en universidades de distintos países, tanto Portugal, Francia como Argentina. No menos relevante es que en su trayectoria es la formación en recursos humanos, ha dirigido tesis doctoral y está dirigiendo cuatro tesis doctorales, una de ellas en cotutela con la Universidad de Cagliari. Se dedica, y un aspecto importante que no quiero omitir, es que se dedica también a la investigación docente, es miembro del grupo de innovación para la docencia en historia, participa de diversos proyectos para innovación docente, porque hay un curso previsto en este espacio, corrígeme luego Ana si me equivoco, pero creo que es en este ámbito que se prevé un curso que se denomina la integración de la historia de la mujer en la enseñanza secundaria obligatoria, y consideramos que es importante remarcar esto también, porque alguien de la trayectoria de Ana María no descuida tampoco la extensión universitaria, el acercamiento y la formación de los docentes para escuelas secundarias. Vale decir que no descuida ningún aspecto de la investigación histórica, ni de la enseñanza de la historia en ninguno de sus niveles. Bueno, podría seguir hablando y extendiéndome sobre los antecedentes y la trayectoria de la doctora Rivera Medina, pero estamos más ansiosas por escucharla a ella, entonces le voy a ceder la palabra, pero no sin antes reiterar por supuesto el agradecimiento, y transmitirle tres preguntas o tres ítems que nos han surgido, pero que luego ella retomará de la manera que mejor lo considere. Por un lado, una curiosidad que has iniciado luego de tu licenciatura en San Juan, un primer doctorado sobre el siglo XVIII, y luego un segundo doctorado sobre el periodo medieval, y entonces nos gustaría que nos hablaras un poco sobre las motivaciones que guiaron ese cambio. Luego también íntimamente relacionado con esto, si pudieras desplayarte sobre tus intereses de investigación actuales, y bueno, y dentro de ellos nos llama la atención y nos interesa particularmente el espacio sustantivo que le has dedicado a la labor femenina, al papel de la mujer como agente en el mundo laboral del medioevo, y en especial sectores urbanos marginados, es un aspecto muy interesante de tus trabajos, por supuesto, y bueno, y desde ya, la historia marítima, cómo ha sido tu desembarco, para usar una metáfora que va muy bien, en esta historia marítima que ha crecido tanto y que ha arraigado tanto en los últimos años. Gracias nuevamente, y te cedo la palabra, Ana María. No creo ser digna de tantos halagos, yo simplemente soy una trabajadora y me dedico al oficio de la historia. En primer lugar, me gustaría agradecerles por esta invitación, porque para mí es un honor compartir experiencias en un foro tan especial, tan cuidado, también he de decirlo. Efectivamente, mi oficio como investigadora, como historiadora, ha supuesto un viaje retrospectivo, como lo indicaba Eli, en el afán de conocer los orígenes de todos aquellos procesos históricos que se iniciaron, que se desarrollaron, tras el descubrimiento de los nuevos mundos, que no solamente se descubre América, sino se descubren más mundos. Es decir que el tenedor, la moneda, las gafas, el reloj mecánico, el libro, la imprenta, la letra de cambio, las cofradías de oficios o los gremios, el agua de rosa, vienen de los tiempos medievales. No es nada nuevo, pero más allá de estos inventos, los siglos medievales fueron grandes creadoras de estructuras políticas, territoriales, sociales, económicas, educativas y culturales, que nos invitan a reflexionar sobre cómo recorrer este camino, desde entonces, o cómo se ha recorrido este camino desde entonces. También, en la Edad Media, se avanzó en el dominio de la naturaleza, a partir de innovaciones tecnológicas, tanto agrarias como de la navegación, que actualmente nos plantean una serie de proyectos. La organización del espacio, las estrategias políticas y administrativas, los códigos legales, las transferencias culturales de los tiempos modernos, responden a procesos que siempre se han iniciado en la Edad Media, o quizás antes, donde ya existió la incorporación de nuevos territorios. La Edad Media, sobre todo, y sobre todo a partir de la actitud medieval, nos ofrecía y nos ofrece elementos que nos permiten comprender el avance del conocimiento en el globo, y también cómo se han producido esas transferencias. Eli hacía referencia a mis dos tesis doctorales, que puede llegar a asombrar, pero que es una cuestión muy sencilla, porque responde, las dos tesis doctorales responden a las metodologías y disciplinas de historia urbana, historia económica, historia social e historia del comercio. Lo que yo hice, en ambos casos, es tratar sobre dos paisajes de viñedos absolutamente contrapuestos. Un primer paisaje que se organiza en el Interland colonial, en una economía de oasis, y que está en estricta relación con los mercados atlánticos, a partir del puerto de Buenos Aires, de los productos que entran por el puerto de Buenos Aires, y un segundo espacio, situado en el Golfo de Vizcaya, donde las condiciones del terreno y las geológicas y la meteorología no permitían el cultivo de la vid en sentido extenso, y mucho menos la elaboración del vid. En ambos casos, estos paisajes estaban situados en esa leve línea que separa a los urbanos de los rurales, que es el cono periurbano. Pero también, en los dos casos, la viticultura se elegía como una actividad minijundista intensiva y estonada por el grupo familiar. Cierto es también que en ambos casos se analiza la incidencia o la participación en los circuitos atlánticos, y también en ambos casos se observa, por ejemplo, la fiscalidad, que la fiscalidad aplicada responde a estrategias que se crean en la plenitud medieval. Por ello, o por ejemplo, también podemos ver que hay elementos que nos permitían comparar estas estrategias. Por ejemplo, en el ambiente tabernario, que describen los goliardos, también se describen en las pulperías, o sea que las descripciones de las pulperías nos manifiestan un comportamiento similar al de las tabernas en la Edad Media. Entonces, efectivamente, hacer los tesis culturales fue un reto, pero el oficio del historiador siempre supone un reto. Un reto cuyo éxito va a depender, yo creo, de dos variables fundamentales, las fuentes y el método. En la tesis que hice sobre historia moderna, las fuentes eran abundantes, los métodos eran básicamente, como se utilizaba en ese momento la metodología cuantitativa, en tanto que en la segunda tesis, que podemos llamar una tesis de madurez, las fuentes son más escasas, porque las fuentes medievales, los medievalistas luchamos con el problema de las fuentes, pero incorporamos diferentes y nuevos métodos, como era la historia global, la historia social, en el sentido aplicado a un ámbito muy amplio, tanto al internet como al online, y nos insertamos en lo que era el comercio marítimo. En este sentido, como veis, todas mis investigaciones han tenido una relación con el mundo atlántico, lo cual despertó en mí el interés por este mundo atlántico, pero también este interés tendrá que ver con mis orígenes, porque yo vengo de una tierra de Kinterland, pero también de otra más allá del océano, de la península, porque mis abuelos eran españoles. Y en ese sentido, es en este momento cuando yo, después de terminar mi segunda tesis doctoral, recibí una investigación de la Casa de Velázquez para organizar, junto con la Universidad de Porto, un grupo de investigación dedicado a la historia marítima, y comenzamos a trabajar en esto. En realidad, la historia marítima es una disciplina que, como sabéis, empieza a dibujar a mediados del siglo XX, hacia el 1950, con dos obras que serán fundamentales, una parte la de Pierre Molat, Europa y el mar, y por otra parte la de Jacques Bernard, sobre los barcos y la gente del mar. A esto vamos a ver. Se agregó, lógicamente, el modelo metodológico está vestido por Fernan Prodel para el Mediterráneo, y esto facilitó la multiplicación de trabajos sobre el Atlántico. En los últimos años, porque no vamos a hacer aquí historia, historiografía, etcétera, en los últimos años ha habido una gran reflexión científica, una gran renovación temática dentro de lo que es la historia marítima, y se ha estructurado una corriente historiográfica, que es la historia marítima, a la que también tendríamos que agregar el concepto de historia portuaria. ¿Por qué? Porque el centro, el nodo de la historia marítima, es el puerto, el recinto portuario. Pero, a la burla de esta situación, aparecen otras nuevas metodologías. La historia comparativa, aparece el concepto de historia global, de globalización, de redes, de conexiones, de conectividad, pero también aparecen otros métodos más específicos, por ejemplo, la micro o global history, y también nuestras amigas, las nuevas metodologías, entre las que se cuentan las humanidades digitales, y también hemos trabajado con ellas. Pero en estos últimos 10 años, aparecen nuevos conceptos, que también hemos incorporado, como es el de la economía azul o verde, que tiene que ver con el medio ambiente, y la conservación de los océanos, o el desarrollo de los objetivos, perdón, el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible, o de ese, que nos ha permitido abrir nuevas perspectivas dentro de la investigación histórica, conectando el pasado con el presente, y las necesidades que supone para nuestra supervivencia humana, la conservación del medio ambiente. Desde la perspectiva marítima, si me permitís, voy a compartir pantalla, un segundo. Entonces, y en este momento estoy participando en proyectos y redes de investigación españoles y europeas, dedicada al espacio portuario atlántico. Desde esta perspectiva, nosotros analizamos que, consideramos que el espacio atlántico, es un conglomerado, Gerard de Baudet, Le Baudet lo define como la guirnanda de los pequeños puertos atlánticos, con algunos medianos y unos pocos mayores. Es una línea, un perfil litoral, de más de 3.500 kilómetros, que abarca desde Cádiz, digamos, desde el puerto de Cádiz, hasta el mar Báltico. Y en él se ha desarrollado una franja costera, que en la Edad Media tenía como centro, como capital del mundo, a la ciudad de Baudet. Desde esta perspectiva, desde nuestras investigaciones, en los grupos de investigación en los que pertenezco, decidimos estudiar los sistemas portuarios. ¿Qué entendemos por sistemas portuarios? El sistema portuario es el resultado de las contingencias del medio físico, es un nodo que tiene repercusiones territoriales, económicas, sociales y mentales, es un agente activo en el proceso urbanizador, en la implantación de nuevas innovaciones, es un agente activo en la construcción de infraestructuras, expensas, marcas de mar, aparato defensivo, de política fiscal, y es así mismo un núcleo que está sostenido por una red jurídica, un respaldo jurídico que se organiza para tratar de solucionar cualquier tipo de conflictos que se puedan organizar o producir en estas sociedades litorales. ¿Pero qué es un puerto? La primera definición de puerto que encontramos está en las siete partidas, dice, el puerto es el lugar en la ribera de la mar donde se cargan y descargan los navíos y otras cosas. Pero esa ribera de la mar previamente había estado habitada por lo que la historiografía inglesa y también francesa ha denominado a los campesinos de la mar. Los campesinos de la mar son aquellas comunidades litorales muy pequeñas, menores de 5.000 habitantes, que en principio son agricultores y que tienen la facilidad de vivir a la orilla del mar pero que no sobreviven por los recursos marítimos sino a través de los recursos lo que sucede es que a lo largo de la edad media van a evolucionar van a ir evolucionando se va a organizar un proceso en el que a partir de primero la pesca y después la construcción de pequeñas naves comiencen a desarrollar lo que serían las economías marítimas serán protagonistas del comercio local pequeños puertos pero también tener relación con la región y con el fin a partir del siglo XIV ya podemos hablar de ciudades portuarias ciudades marítimas sociedades marítimas que tal como indicaba la historia compostelana estaban conformadas por campesinos de la mar o los campesinos de la mar de esta manera en los puertos y las ciudades portuarias son interfaces climaticiadas porque a partir de esta relación comercial se van a crear una serie de comunidades mercantiles se van a ver la necesidad de establecer lo que es la jurisdicción marítima que le corresponde al puerto a la villa que trozo de mar le corresponde a esa villa y que trozo de mar no le corresponde pero también a partir del desarrollo de comercio marítimo veremos como aparecen las denominadas jurisdicciones privativas o específicas que son aquellas dentro de un puerto se selecciona un espacio de ese puerto y allí se establecen las comunidades mercantiles extranjeras que eso es lo que conocemos en la Edad Media como las llamadas naciones y a partir de aquí se va a tejer una red comercial un circuito marítimo sostenido o respaldado por una serie de cuestiones que ahora voy a que depende de cada puerto pero que ahora voy a simplemente hacer un listado en primer lugar para tener un buen puerto hay que tener una buena infraestructura y esa infraestructura en la Edad Media será de madera o de calicanto y son básicamente muelles muy sencillos para facilitar la carga y la descarga pero también va a necesitar un buen puerto estar bien dotado de servicios entendiendo por servicios la aparición de por ejemplo de grúas de faros de marcas de mar de oficios relacionados con la entrada y salida de las embarcaciones a los puertos estos puertos son generalmente puertos de estuario con lo cual son muy difíciles para entrar en la embarcación porque al confluir el mar con el río la ría o el estuario es una zona muy peligrosa puede tener barras etcétera y va a necesitar un personal cualificado que forman parte de los servicios del puerto va a necesitar veedores va a necesitar también lo que podríamos llamar controladores del tiempo es decir necesita también marcar las zonas dificultosas o que tienen barras para evitar que los parcos se callen etcétera entonces esto es un proceso de larga duración en donde van a tener gran importancia todos todos los diversos intereses en primer lugar y de acuerdo como se haya organizado la producción marítima será el rey o será el señor o será el municipio pero también están las comunidades mercantiles que son sumamente importantes además a medida que el tiempo el comercio va creciendo van apareciendo instrumentos instrumentos marítimos instrumentos para acometer toda esta tarea marítima toda esta surtir a este este recorrido a esta red de los elementos para poder afrontar la actividad y así surge el préstamo marítimo el tratamiento los seguros ¿cómo eran estas sociedades? las sociedades son pequeñas como ya he dicho básicamente la mujer se va a dedicar más a las tareas agrícolas y a las tareas urbanas y los hombres van a estar dedicados a la madre son sociedades en las que los individuos son desarrollan plurioactividad es decir no solo se es marinero no solo se es armador no solo se es estibador sino que una misma persona puede cumplir distintas funciones y son sociedades que tienen un buen un gran concepto y muy desarrollado el concepto de mutualización porque aquí en los puertos en los recintos portuarios es necesario que confluyan los intereses reales regionales locales de las comunidades locales del gobierno local y de las comunidades marítimas finalmente decir que esto es lo que la plurioactividad y la mutualización van a servir para poder organizar el reparto de la riqueza a distintos niveles pero también para poder gestionar el riesgo humanismo es decir la desventura lo que se llama la fortuna de la mar que es tener un accidente en la mar y entonces así como se reparten las riquezas a distintos niveles también se va a repartir el riesgo el gasto la pérdida de las mercancías o del barco si es necesario y así aparece instrumentos como la vería gruesa general average en inglés y tiene un concepto diferente en inglés y en español pero que son más o menos similares y así vemos que más o menos esta civilización portuaria de la que yo me refiero y en lo que nosotros estamos trabajando aquí les puedo mostrar más o menos cómo entre 1300 y 1500 se va en este caso en los países bajos se van a hacer intervenciones para resecar drenar todas las zonas húmedas como lo veis también esto mismo sucede en la zona actual bérgica o en las zonas inglesas que será un concepto diferente si allí en los países bajos que secan drenan la humedad aquí lo que hacen es ganar terrenos al mar a partir del relleno de las marismas ¿no? y en el litoral francés también se van a hacer diferentes intervenciones y como vemos es una costa es un litoral que tiene diferentes paisajes diferentes problemas y que y a los que se van a aplicar diferentes soluciones por ejemplo van a aparecer las señales como las torres o las atalayas en estas zonas que he marcado la gestión de estos puertos va a depender de los poderes públicos en algunas a veces de las instituciones privadas o religiosas y la financiación como se financia la gestión del puerto es a través de imposiciones indirectas que hoy llamaríamos IVA lo mismo sucede por ejemplo en los espacios portugueses el control regio digamos la jurisdicción marítima la tiene el rey y controla toda la costa de norte a sur gestionado lógicamente por los poderes públicos por los gremios y por las instituciones religiosas pero quien decide sobre todos los puertos de la costa será la corona portuguesa como veis aquí os muestro algunos elementos instrumentos que se usaban para bragar estos puertos cuando porque estos puertos de estuario suelen tener la unión entre la arrozalada y el arrozaluz de grandes barras grandes movimientos de arenas y entonces se utilizaban una serie de artilugios como veis esto es un puerto modélico es uno de los muchos puertos modélicos porque aquí voy a describir todo lo que he estado comentando esto es el recinto portuario perdón el recinto portuario está perfectamente determinado tiene dos torres vigías tiene zonas de carga y descarga estos puertos de noche se cerraban para controlar que no hubiese movimientos de lo que había por supuesto que siempre existió la economía formal y la informal y que en este momento esto es del siglo XII XIII perdón en este momento todavía no aparecen los faros por ejemplo pero sí sirven son las agrupas de las iglesias las que son referentes de los navegantes cuando van a entrar al puerto si veis también en esta imagen tenemos hay pequeñas embarcaciones son los barcos barcos o botes que son aquellos pequeños botes que permiten que cuando un barco no puede entrar porque el puerto tenga poco calado el barco no puede ingresar al puerto ellos son los que se dedican a hacer las actividades de carga y descarga ¿qué más? aquí vemos que hay diferentes maneras también de cerrar los puertos de circuncribir el recinto portuario por ejemplo veis aquí en esta imagen como con madera la pretensión que no les duraría mucho por la moda como con madera van cerrando estos puertos y vemos también la presencia de las torres que son torres de iglesias pero que servían de orientación para los navegantes esta es una imagen muy especial porque en realidad es una imagen actual aunque no lo creáis que ha sido tratada pero que en determinados días del año en Estocolmo se produce este reflejo una especie de reflejo espejo cada año y entonces vemos que aquí este puerto es interesante porque tiene ya tiene construcciones de piedra tiene un puerto bien acotado con una malla que parece ser de madera pero que vemos que necesita de molinos para poder drenar la humedad que hay en el propio puerto y vuelve a aparecer la torre las agujas de la iglesia como referente para la navegación finalmente cómo se produce esta transmisión tecnológica porque no a nadie se le ocurre un día voy a hacer una torre voy a cerrar el recinto estas transformaciones se producen a partir de transmisiones que se generan del este al oeste o del levante al poniente porque como bien sabéis todas estas tecnologías estaban muy desarrolladas desde la antigüedad en el mundo mediterráneo sin embargo el mundo atlántico estuvo apagado no había luz no había ningún sistema de señalización hasta el siglo VIII en el que Carlos Magno decide restaurar la torre de Bulón que es la única torre que iluminaba al Atlántico con lo cual el Atlántico era como una nebulosa estaba absolutamente oscura y así también vemos que aparecen los sistemas de señalización señalizar un puerto es muy importante entonces van a aparecer diferentes tipos de luminarias por ejemplo las torres las torres de fuego ¿no? que tienen sobre todo en el Báltico tienen diferentes formas como veis diferentes formas de producirse y aquí os muestro una serie de torres de luminarias medievales de distintos puertos del Atlántico finalmente esta que es especialmente importante la Bipestille la Bipestille es una torre de fuego con balancín y esto permitía a los barcos del Báltico que eran muy movidos sobre todo el paso del Mar del Norte al Báltico permitía como se movía con el aire de establecer unos sistemas de entrada a los barcos que pasaban del Mar del Norte al Báltico pero por ejemplo en el País Vasco en el Norte Peninsular no aparecen los faros sino que van a aparecer las atalayas con los atalayeros como veis aquí tenéis toda la costa norte en la costa vasca representada y el atalayero desde esa atalaya desde esa media torre podía saber perfectamente cómo se movilizaban los barcos en el Golfo de Vizcaya así también bueno voy a intentar reproducirla pero no me lo permite esta en realidad esta es una imagen que la pasó a otra imagen en la que se veían todas las luminarias que había en el Báltico y por toda la costa atlántica finalmente no más puedo contar bueno también los sistemas de socialización aparecen están muy presentes en la cartografía que también hemos estudiado nosotros tenemos un proyecto de humanidades digitales denominado Import Cartografía Atlántica de los siglos XIV al XVIII y entre las cosas que decidimos destacar era ver cómo se representaban los sistemas de señalización tenemos la torre de Hércules diversas formas de mostrar las torres de fuego como explicaba yo antes y este mapa es muy interesante porque nos muestra que aquí en la zona de para que los estudiantes también se ubiquen toda la zona de la serie de vikingos es decir el báltico y esas islas que hay en el báltico vemos cómo está toda perfectamente delineada por las llamadas de torres de fuego que no son bálticos sino son torres de fuego y aquí vemos cómo este mismo mapa se señalan cuando en las entradas de las dificultades que puede haber en las entradas de los puertos es decir que a pesar de que los medievalistas digamos de que no existen puentes sí existen y distintos tipos de puentes aquí puedo mostrarles todo el sistema de vigilancia que hay entre Perken Austin de Newport Calais etcétera y aquí vemos cómo en Calais allá aparece un poco ya posteriormente así lo quise aparece el primer paso las costas gallegas también vemos que tenemos el faro de Hércules pero la costa gallega va a estar controlada por las órdenes religiosas es muy importante que también sucede en la costa inglesa que las órdenes religiosas y los monasterios se establecen en la costa y hacen las veces de vigía de la costa este es otro caso por ejemplo de señalización que son los hitos es decir que las naves saben que al llegar a un puerto van a encontrar una determinada construcción o en las torres o vemos aquí un puerto que está en una roca hay un pequeño puerto donde hay que subir y bajar las las mercancías y si vemos que el paisaje que nos ofrecen los puertos son totalmente diferentes y cada uno va a tener una evolución un proceso de adaptación a los nuevos tiempos que son los tiempos bajo medievales donde el comercio es fundamental aquí tenemos una imagen de Portugal no de Lisboa de la crónica de don Alfonso Riqués que vemos que no hay faro no hay faro pero si hay torres que señalan la navegación vemos que ya hay unos primeros muelles y que hay una gran cantidad de individuos que son los que realizan las tareas de carga y descarga y veedores y controladores del comercio y también ya vemos unas primeras construcciones que pueden ser aduanas y así Sevilla que es muy interesante Sevilla porque Sevilla no tiene un puente como tal sino tiene un puente de barcas en esta época y vemos cómo está la ribera del río perfectamente organizada la ribera derecha sobre todo perfectamente organizada para recibir las mercancías y vemos también la importancia que tienen estos pequeños agentes que son los barqueros de Sevilla también hemos analizado las joyas nosotros somos muy especiales porque lo analizamos todos hemos analizado y estudiado la importancia de las boyas cómo van evolucionando las boyas de madera a las boyas de otros metales o cómo también hemos estudiado cómo se utiliza el sistema de balizado para entrar al puerto para evitar que la nave tenga algún problema y finalmente os muestro la imagen del swing de Bruxas de lanzada de Bruxas que esto lo tiene todo es decir tiene torres tiene molinos para resecar tiene organizada perfectamente la entrada del puerto para que los barcos no tengan ningún tipo de problema y vemos que también ya hay una serie de elementos que nos están indicando que esto hay todo un proceso una evolución y una y un desarrollo postuario de gran importancia finalmente creo que más o menos un resumen de lo que de lo que estamos trabajando en los diversos grupos en los que participo que como sabéis son tanto españoles como como europeos bien en todo este desarrollo que he realizado hay un tema transversal del que yo siempre he trabajado que es la presencia de la mujer me interesa la presencia de la mujer pero escuadrado dentro de la disciplina de historia de la mujer me interesa la mujer también porque la visibilidad de la mujer en las fuentes medievales es evidente pero sobre todo me he dedicado a estudiar a las mujeres del común a la gente menuda que llaman la documentación aquellas que desarrollan las tareas agrícolas pero que también están en las están en los mercados urbanos ya sea atendiendo a las labores de producción atendiendo a las labores propiamente del comercio urbano o atendiendo al sector servicios que era muy importante en la ciudad de Nevada pero también me he dedicado a estudiar a las mujeres que trabajan colaboran en la denominada obra pública y sobre todo en la obra pública que tenga que ver con las infraestructuras portuarias y así hemos llegado a afectar mujeres que están trabajando como cargadoras de piedras para la construcción de los muelles de la ría de Bilbao para la construcción de los muelles en Mallorca esto es Mediterráneo perdón pero también en el transbordo de también de piedras que se hace entre precios y la costa iglesia para llevar las piedras que finalmente con las que se construiría Canterfield es decir que la visibilidad de la mujer está presente en la edad media colaborando con la economía familiar defendiendo también su posición frente a los poderes locales por ejemplo las pescadas las vendedoras de pescados de Bilbao lograron que el municipio les construyera una pequeña tienda para poder vender su pescado y no estar expuestas a la meteorología adversa de la zona pero también van a defender su posición frente a los poderes gremiales hay mujeres que por ejemplo que son las las gestionadoras llevan la gestión de los estibadores en Escostia hay mujeres que participan de la actividad de las naciones de estas comunidades extranjeras en Londres y es decir que la mujer está presente se la ve y se la cuenta yo tengo una compañera muy querida que siempre dice a mí cuando me hablan de visibilidad de la mujer yo les digo vayan al archivo a todos los que dicen que la mujer es invisible en la edad media vayan al archivo y efectivamente en mis trabajos he puesto especial atención en ponerles nombres en describir la actividad que desarrollan y demostrar que eran un agente económico más en un mundo medieval cambiante que está avanzando hacia una nueva modernidad y hacia la globalización ¿Eli? Bueno No sé si he contestado a todas tus preguntas Muchísimas Sí has contestado y con creces Muchísimas gracias por una exposición tan magnífica desde todo punto de vista las imágenes impresionantes realmente de una riqueza y cómo has articulado y en tan pocos minutos cómo nos has ofrecido un panorama tan complejo de todas las variantes que ustedes investigan y que de pronto para quienes nos dedicamos a otras cosas realmente nos sorprende porque en cada en cada bueno y es lo que para quienes nos apasiona la historia ¿no? En cada en cada tema en que uno se mete cada vez descubre descubre más cosas y esto es en este caso lo que has presentado realmente de una riqueza increíble yo no sé si mis compañeras querrán este preguntar yo tengo algunas preguntitas pero les dejo el lugar a ellas primero si quieren yo si me permites yo creo que podéis hacer lo mismo porque vosotros tenéis un gran sistema portuario que comienza en Asunción y termina en el río de la Plata tenéis grandes agentes y pequeños agentes tenéis no sé si un gran desarrollo de infraestructura pero se puede buscar es decir ya desde el 16 hay referencias que se pueden buscar y se puede ver cómo lo que cómo se cómo se puso en las transferencias porque cuando los españoles llegan a América lo que hacen es imprimir un modelo que ya habían practicado ¿no? lo habían practicado con una instrucción de cuando expulsan a los a los árabes lo habían practicado todos los tipos de técnicas sabía si por haber en relación a los puertos ya la organización de la ciudad ya cómo se organizan las sociedades y entonces eso lo que creo que tendría es que empezar a trabajar ese tipo de cosas que son muy dificultosas porque como veis son pequeños detalles que uno va buscando y va encontrando pero que las suertes están y que la iconografía también tiene que haber y que no hace falta que una imagen sea exactamente entre el 1250 para que sea metodal que las podemos podemos a partir de una imagen moderna sin hacer el cientismo pero podríamos trabajar perfectamente y estáis en un espacio portuario de gran importancia sobre todo a partir del 18 pero que yo creo que entiendo que es una de las primeras fundaciones por la de Asunción porque ya el español tenía claro lo que era un estuario y como se moviliza y se conecta el Tinterland con el puerto ¿no? Perdón Perdón si me permite mis compañeras quiero aprovechar para hacer una pregunta y una reflexión en relación a lo que acaba de mencionar Ana María en primer lugar cuando te escuchaba me resultaba que algo que es lo que tú has dicho recordaba un trabajo de Chiara la historiadora italiana Chiara Frugoni respecto de los inventos que nos han legado la Edad Media me parecía maravilloso escuchando tú y viendo tu exposición digamos desde el punto de vista de tu temática ¿no? cómo muchas de estas cosas están presentes hoy digamos ¿no? el tema de las boyas pensado de las boyas de estos pequeños barcos que sirven para guiar a los más grandes digamos prácticas que actualmente bueno las torres de fuego que son bueno el antecedente de los faros digo cómo lo que nosotros podemos explorar y explotar hoy se remonta a la Edad Media ¿no? eso me pareció sumamente increíble ¿no? visto desde esta temática del puerto y la pregunta que me empezó a surgir respecto de las fuentes que estuviste analizando y trabajando que tiene que ver con las fuentes iconográficas ¿no? pensaba yo claro pero me llamaba la atención las iconográficas en el sentido de que recordaba el trabajo de Peter Berg sobre esta cuestión de las intenciones y cómo analizar las fuentes iconográficas ¿no? las intenciones o distorsiones que por ahí son los pintores recordaba el caso que menciona Peter Berg en su visto y no visto sobre las pinturas de Bernet ¿no? de Claude Bernet sobre los puertos ¿qué sé yo? el puerto de la Rochelle en Francia ¿no? entonces como había un interés de mostrarlo de pintarlo de una manera entonces el historiador tiene que tener esa precaución de por ahí ¿no? ¿cómo trabajabas? veo que trabajas mucho la fuente iconográfica ¿cómo la trabajas? ¿no? esa era una de mis preguntas bueno muchas horas de dedicación mucha búsqueda sobre todo en europeana y gáleca que son las grandes fuentes y archive.org y también tengo la suerte o he tenido la suerte de poder estar en los puertos que trabajo yo he tenido estancia como lo ha comentado Eli que en antes ha estado en Bruja ha sido día a día día a día he visto que ha analizado he recuperado porque además está muy bien organizado en todo un círculo histórico relacionado a esto que lo haces tú personalmente no 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 en tanto vista ¿no? he estado en la Rochelle en Burón he recorrido mucho la costa gracias a las investigaciones y a los compañeros que me han invitado a exponer y a participar en actividades y entonces además tenemos un grupo muy interesante que se denomina Red Internacional la gobernanza de los puertos atlánticos donde estamos investigadores europeos y trabajamos bastante bien corporativamente ¿no? y entonces y efectivamente sin hacer presentismo y teniendo también has visto que no normalmente no utilizo imágenes de pintores porque esto me frena un poco porque no soy especialista en arte ¿no? entonces yo utilizo imágenes que sean más bien neutras ¿no? pero que sean representaciones y básicamente todos los los atlas de los filos 16 y 17 son muy buenos y así entonces en el 18 los atlas de los ingenieros militares son magníficos entonces uno va rescatando va apuntando yo tengo más de 5.000 imágenes son muy deseadas por muchos sobre este tipo de cosas y entonces todavía no he hecho nada con ellas y no sé mis presentaciones pero en algún momento lo haremos o lo haré y sí me parece interesante el trabajar todo tipo de por ejemplo yo trabajo mucho con las sagas nórdicas ¿no? para poder describir para ver cómo describen los distintos elementos del sector servicios de los puertos cómo organizaban los puertos ¿no? y eso y también fuentes inglesas fuentes francesas es decir esto es un es el fondo ¿no? gracias y la suerte de tener tiempo para poder dedicar mucho tiempo a este tipo de investigaciones que muchas veces hace unos 15 días hemos publicado un libro sobre este tipo de cosas y este libro les decía no tenemos que estudiar los estibadores los estibadores no pero vamos a acosar no vamos a acosar entonces nos pusimos y hemos hecho un libro sobre cómo es la carga y descarga en los puertos los estibadores cómo se organizan las asociaciones etcétera lo minucioso lo minucioso que implica analizar el puerto en profundidad y recordaba yo también un trabajo de algunos colegas que están trabajando en una dimensión más cercana al puerto de Paraná entre ríos y los orígenes más que nada a fines del siglo XIX principios del siglo XX pero que lleva esto la cuestión minuciosa de la construcción de los elementos más allá de lo que pueden ser otras cuestiones que tienen que ver la forma del tipo de trabajo las conflictividades que surgían al interior de los puertos por eso yo me he referido a macro global history porque la micro global history no es la micro historia no es ver la historia local enfocada hacia el contexto yo soy negada perdón pero no me gustan los trabajos de historia local la historia local no se entiende si no está en función de un contexto y este contexto en el caso de que me dice del Paraná del río Paraná está en función de Asunción y de Buenos Aires en cualquier época porque está en el medio es intermediario es un puerto intermediario estos puertos pequeños puertos que nosotros trabajamos en la edad moderna ya no son nada actualmente son puertos para turistas o sea para vacacionales pero en su momento fueron muy importantes ¿sabes? entonces porque fueron puertos de distribución puertos de escala puertos de estancia puertos de arreglo de embarcación es decir entonces todo eso depende del contexto que el contexto es el espacio portuario en el que están clavados ese puerto a mí me parece muy técnico por ser vosotros vos gustas yo conseguí ahora empezamos a poner aquí Powerpoint nosotros también Ana nosotros también nada más le cedo la palabra a Juli si tiene alguna Julieta si tiene alguna pregunta bueno muchas gracias la verdad que también me quedé como movilizada digamos por todo este trabajo que ustedes hacen se nota bueno como decía Cecilia lo minucioso también me parece que se puede entrever las redes de contactos entre los mismos investigadores como usted comentaba que son un grupo muy numeroso que los imagino viviendo en distintos lugares y avisándose me apareció esto y como esos pequeños hallazgos que nos movilizan y que nos nos mueven a seguir buscando y también pensaba en que de alguna manera sin quizás proponérselo fue como desmontando algunas visiones de la edad media como decir bueno no hay fuentes no pero si hay un montón de fuentes porque eso se dice siempre bueno la dificultad de encontrar la fuente es cierto seguramente estén difíciles de encontrar pero las hay están resguardadas de alguna manera es más fácil ahora todo está en línea prácticamente todo está en línea entras a la biblioteca de Estados Unidos o entras a en Rálica entras a la biblioteca hispánica entras a Pares y lo tienes ahí siempre tienen una sección o una sección dedicada a imágenes y entonces es ponerse a ver imágenes a ver imágenes a ver imágenes y además ahora hay muchísimos proyectos que como la agencia europea nos exige que los proyectos estén en línea que al menos tenga cada proyecto una web esas cuentas nos pueden alimentar las investigaciones después de nuestra cuenta tendremos que averiguar de dónde es la imagen de quién es el autor de la imagen en todo esto pero que tenemos grandes posibilidades en internet hay grandes posibilidades se han puesto en línea millones y millones de documentos ¿no? y esto de documentos gráficos literarios etcétera y esto hay que aprovecharlo ya no hace falta venir al archivo de indias o venir al archivo histórico nacional para poder ver las fuentes desde casa lo puedes hacer hombre si te haces un ejercito pues muy bien pero puedes hacerlo desde casa y esto es una actividad que lo puedes hacer desde casa porque estás tú y tu ordenador buceando y buscando y buscando y una página te lleva a la otra y la otra y la otra y así se lleva a la mente ¿no? y después si quería comentaros esto que decías de desmontando la edad media es decir en esta pandemia uno de los mayores afectados ha sido la edad media porque o sea la pandemia es una pandemia medieval ¿sabes? que nos tienen confinados este confinamiento medieval entonces por eso decidí hoy día comenzar con el TN2 para que veamos que el comportamiento que hemos tenido con la pandemia no es medieval es el adecuado a nuestros tiempos y a esos tiempos en que no se conocía cuál era el origen de esta pandemia y ahora estaba preparando con un compañero precisamente antes de esto una comunicación que vamos a presentar a un coloquio sobre precisamente cómo hicieron las pandemias en los puertos pero a través de la literatura actual por ejemplo de la peste del libro de la peste ¿no? con actores portugueses actores ingleses y entonces y estamos trabajando en eso es decir no hace falta para hablar de la edad media trabajar con cuestiones de la edad media primero hay que saber y luego aplicar todo lo que tenemos lo que nos ofrece la literatura el arte la música etcétera y esto también se tiene que plasmar a la innovación docente y se tiene que transmitir a los profesores así reunimos todos una sola cosa exacto si necesitamos me parece saber más interesarnos más por la edad media que yo pensaba también instalarlo un poco más en el sentido común digamos ¿no? porque sigue existiendo esa idea de los tiempos oscuros algunas ideas que se han instalado muy fuertes sobre todo ¿no? en el sentido común digo y también cuando se refería a las mujeres y de decir eso ¿no? citando a su compañera vayan a ver las fuentes medievales para encontrar a las mujeres visibles eso también me pareció súper enriquecedor y que nos ilumina en muchos aspectos ¿no? porque ahí aparece por lo que usted nos contaba la mujer como un actor en el espacio público en el espacio público de la época digamos ¿no? tenía sus limitaciones pero todo en el espacio público dentro del ámbito que ella manejaba que era la economía de Urbana ¿no? y entonces y que no es poco digo ¿no? o sea porque era la economía de la ciudad del puerto es que es fundamental o sea independientemente de que si la ciudad estuviese en el litoral o en el interior o en el traspadís la mujer es la que organiza el mercado humano está bien que siempre hay mano de hombre detrás eso no lo vamos a no lo vamos a negar ¿no? pero a partir de las reyes de toro se les da una licencia y ellas pueden actuar independientemente del marido los matrimonios sabemos se casan con separación de bienes por lo tanto su parte de sus bienes los recupera y cuando los recuperan no es peor que una cosa que una viuda en la edad media ¿sabes? porque las viudas se dedican a dirigirse en compañías de seguro baritimos compañías financieras compañías comerciales ¿sabes? y lo pueden hacer porque son viudas porque ya son negocios de alto alcance pero en la vida cotidiana las mujeres pueden trabajar perfectamente y se las identifica hay algunas las más 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 que de las que solo sabemos su nombre no su apellido pero sabemos dónde vivían y lo que hacían lo mismo cuando aquellas mujeres dedicadas a la vida fácil vamos a decir de alguna manera sencilla también las vemos porque las las paran por la calle les piden una serie de datos porque en algunas ocasiones las mandan a los fascismos por ser pecadoras las hechas las expulsan no entonces es tan es decir que si hay documentos es porque había movimiento de mujeres otra cosa y por ejemplo los ordenamientos municipales los ordenamientos municipales de algunas veces que no hay que no se reúnen en la calle más de cinco mujeres porque son todas muy gritos ¿no? entonces ¿qué quiere decir? porque había que había reuniones de más de cinco mujeres que estaban escotillando ¿no? entonces o sea de la medida sacamos podemos ver qué realidad existe o que las lenceras no estén todo el tiempo con los brocados por la calle es que iban y venían ¿sabes? entonces bueno exacto sí es y bueno esa es la forma que tenemos de trabajar con las fuentes ¿no? como ir para atrás de la medida ver la actividad o lo que se quería restringir digamos pero bueno de mi parte le agradezco muchísimo por este espacio y realmente la pasión con la que transmite estos temas que evidentemente la atraviesan como persona digo muchísimas gracias yo estoy a vuestra disposición como sabéis tengo mucho trabajo estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis estaré encantada de poder participar si organizáis otro tipo de premios seguro seguro que y a mí me quedo y si si te puedo hacer una última pregunta que realmente de leer tus trabajos y de escuchar tu exposición ¿qué pasaba con la administración de justicia que sé que lo has trabajado en los barcos y qué pasaba cuando se llegaba al puerto se seguía en conflicto en tierra que ahí me surge la duda de cómo se dirimía la jurisdicción ¿no? entre entre el que tenía era digamos tenía capacidad de impartir justicia en el barco y qué pasaba con la administración de justicia una vez que llegaba a tierra si me pudieras hablar un poquito de eso en esto que yo he citado que es la jurisdicción primativa de las comunidades marítimas también está la jurisdicción primativa de los hombres de marzo es decir que cualquier como todos esos tipos de conflictos marítimos ya sea de disputas en el barco de rebelión en el barco fuera del que tenga que ver con la raca necesitaban tener una resolución rápida ¿por qué? porque el barco tenía que salir ¿por qué? porque la raca se tenía que enfejar entonces se crea un derecho ese derecho propio en principio fue oral ¿bien? y luego cuando aparecen los gremios las naciones se crean las ordenanzas marítimas las primeras las costumbres de Barcelona porque el Mediterráneo es anterior pero en los roles de Lerón las reglas de Lerón que se encontraron que en realidad son reglas marítimas que se llaman reglas de Lerón porque se encontraron en la isla de Lerón pero no quieren decir no quieren decir que estuviese escrito allí ahí es un compendio donde se desarrolla todo el derecho marítimo privado que más tarde será corroborado o ratificado por el poder que corresponda pero primero los problemas se dirimen en la sede de las naciones o en las sedes del gremio o en la sede de los consulados si no se solucionaba pues se iba a la instancia a la justicia ordinaria pero para eso estar porque los consulados y las naciones y los gremios tienen sus propios tribunales claro y esta idea de su propio tribunal surge ya en el mis compañeros se ríen mucho cuando lo digo en el código de Murano y posteriormente se traslada al código de Tustiniano luego al código visigodo bien entonces ellos por eso esto es el concepto de justicia privativa que aunque tú estés fuera de tu lugar de origen tienes un barrio que es real un barrio material el barrio de los españoles el barrio de los italianos que es donde vive la nación italiana la nación española la nación genovesa por ejemplo y tienes la justicia italiana la justicia genovesa la justicia española porque ese es el concepto de nación entonces por eso no sé si lo he dicho pero tenemos que considerar que en esto siempre que hablamos del Atlántico del Mediterráneo las fronteras son maleables son permeables y las transferencias para lo bueno y para lo malo ¿no? y es una permeabilidad el que conoce a España sabe que hay gente que vive en Irún y cruza Bayona todos los días y los que viven en aquí en Extremadura van a Lisboa no a Lisboa pero van a Portugal entre salen de la raya ¿no? igual que los gallegos pasan la raya que le llaman ¿no? las fronteras permeables es más a veces si la gasolina está más barata en Portugal con todos para por si van a comprar otras veces en España si las fronteras son permeables y esta permeabilidad era esa cantibola en la Edad Media con la característica de que todo lo que tenga que ver con el comercio automarítimo se dirime en tribunales propios es interesantísimo interesantísimo muchísimas gracias por la explicación que me ayuda a pensar mucho más la complejidad de la administración de justicia que como saben me interesa mucho bueno se va a publicar un libro un artículo en Casa Velás que es en Belange que hemos escrito con un compañero precisamente sobre esta la justicia privativa de las comunidades ah bueno me va a interesar me va a interesar mucho lo que necesitéis yo estaré tratando de pasar muchísimas gracias Ana María una vez más no tenemos más que palabras de reconocimiento para tu generosidad y realmente de admiración por tu trabajo y la claridad de la exposición muchísimas gracias nuevamente a vosotras un abrazo y espero verlas pronto